Avísale, por favor. Avísale dónde estoy y cómo estoy. Genaro, dime la verdad, pero la que realmente guardas en tu corazón. Tú quieres a doña Leonardo. Muchísimo. ¿Entonces no juegues con fuego? Paro el corazón. Salgan todos. Déjenme sola con ellos. ¡Fuera de aquí! ¡Salgan todos! ¿Es amigo tuyo el... Fuereño ese? Sí, señor. ¿Y tú de dónde lo conoces? Nos está dirigiendo al Zaineta en el curato. Todos los del grupo juvenil en el templo estamos muy preocupados por el accidente que tuvo y... Porque ahora está aquí preso. ¿Y tus padres te dieron permiso de venir a verlo? Sí, don Guadalupe. ¿Cómo me juzga? Pero sola nunca me dejarían salir. Por eso me acompaña mi nana Milagro. ¿Y sabes tú por qué está preso? Voy a decir que por robo, pero yo no lo creo. Genaro es un muchacho honrado. Seguramente lo acusó a alguien que lo quiere perjudicar. Está aquí por algo peor. Se burló de una muchacha de la hacienda. La embarazó. Esas cosas yo no las creo. Esa es la verdad. Mira quién te lo dice. Su mujer. Genaro es mi hombre. Sábelo de una vez. Si no lo crees, pasa y pregúntaselo a él. ¡Ándale! Vámonos, mala. Ahí te dejo con el doctor. Cuando termine, avísame para que le abra. Está visto que el destino no te está ayudando a curarte de la pierna. Me duele mucho, doctor. Ya lo creo. Te debe estar doliendo como para estar desmayado. Se ve que eres fuerte. ¿En cuántos lugares más te tendré que revisar esta herida? Y cuando me acerqué, vi que había un vaso tirado y un frasco. Nomás con olerlo supe que era veneno para ratas. ¿Por qué se habrá hecho esta? Su situación no era fácil. ¿Se habrá asustado al enterarse de que Genaro se fue? Él le habrá dicho algo. Quizá por culpa de ella Genaro se fue. Con todo respeto, doña, pero no lo creo. Estoy seguro de que ni siquiera pudieron hablar antes de que él se fuera. Algo ocurrió porque es mucha coincidencia. Que él se haya ido y que Indalece se aceptó amar el veneno. Te dije que no vinieramos. La culpa la tengo yo por hacerte caso. Espérate y verás la regañada que nos van a dar tus padres cuando lo sepan. Y con mucha razón. No tienen por qué saberlo. ¿Qué no? Cualquier día de estos, don Guadalupe se encuentra con tu papá y le cuenta todo. Pues yo estaría de Dios. Lo que a mí me duele es lo que dijo esa mujer. ¿Quién es? ¿La conoces? Sí. De vista nada más. Va a mí es algunas veces. Lo que pasa es que tú no te has fijado. Es la que nombra a la Beltraneja. La dueña de la casa mana. Sí, pues. Es una mujer pública. Yo no creo nada de lo que ella dijo. Ay, pues si a ese muchacho lo tienen preso por algo será. Tengo que saber qué pasó. Vamos a la cena de salud a preguntar. Ay, ni lo mande Dios. Tú no debes ir a esa casa. ¿Y por qué no? Pues, porque no debe ser. Una señorita como tú no debe andar preguntando. Ay, pues allá tú si no quieres acompañarme. Me voy sola. Ay, por favor, niña, no vayas. A mí me da mucha vergüenza. Y pues, yo no sé qué voy a decirle a tus papás cuando lo sepan. Son mis padrinos y yo los respeto mucho. Tengo que saber por qué está preso Genaro. Entiéndolo, nana. ¿Y qué ganas con saberlo? Tú no quieres mucho a él, pero... Pues él a ti quien sabe. No es tu novio. Y la verdad, pues... Pues sí creo que anda con otras. ¿Por qué dices eso? Dios te va a castigar por desear la muerte de alguien. Ay, pues ella se lo buscó. Yo creo que el veneno no era para ella. Entonces, ¿para quién era? Estábamos en la cocina. Yo estaba preparando jugo para llevar al cuarto de doña Leonardo. Cuando Inalesia se levantó y me dijo que ella se lo llevaba. Entonces, en vez de irse directamente, se fue por el patio. Y después pasó lo que pasó. Fíjese y verá. Qué mañosa resultó Inalesia. Tenía muy bien pensado todo lo que hizo. Hasta venía a contar mentiras para perjudicarme. ¿Por qué si nunca le engañé? Le dije muy claro que la única que quiero es a Leonardo. Ay, Leonardo. Leonardo, ¿qué estará pensando de mí? ¿Qué estarán pensando Leonardo, Magdalena Beltrán, Indalesia? ¿Y quién sabe qué estará pensando alguna otra por ahí que ni sé? Te juro, doctor, que yo no tengo la culpa. A veces uno no es consciente de todas las culpas que carga. Pero las carga de todos modos. Yo creo que desde un principio manejaste malas cosas, muchacho. Y ahora con esta acusación en tu contra, va a ser muy difícil que alguien abogue por ti. Ya pasó el peligro, Leonardo. La muchacha va a vivir. Y el niño que lleva en su vientre también. ¿Te haces al cielo? O al infierno. Eso nunca se sabe. Martina, quiero que sepas que el hijo... Sí, sé todo lo que tengo que saber. Y no preciso más que eso. Lo único que te pido es que te cuides tú, Leonardo. Cuídate mucho. El viento amargo que cayó sobre un aguance. Apenas comienza a soplarlo. Déjenla dormir todo lo que necesiten. Yo vendría a verla cuando sea preciso. Esta muchacha está viva gracias a que le sacaron rápido el veneno del estómago. Y a que nadie se muere en la víspera. Nadie. Bueno, y yo ya. Hazel. A mi San Luis lo voy a defender con todo lo que tengo. Y pobre de la que trate de quitarme. Perdóname, doña. Por amor de Dios, perdóname. Quiero hablar con usted. Pero necesito que esté usted nada más. Usted nada más. Nada más usted, doña. Yo sé que te dolió mucho, pero era necesario. Ya me imagino la zarandeada que te dieron esos rufianes. ¡Dangónase! Pero así será mientras en la Watson sigamos soportando que la ley y la autoridad estén en manos de gente sin preparación como consejos de ratos. Te lastimaron mucho la pierna. Te lastimaron mucho la pierna. Vas a tener que reposar mucho más de lo que hubiera hecho falta. Doctor, quiero pedirle un favor muy grande. Estoy casi seguro que Leonardo no sabe dónde estoy. ¿Por qué? Si lo supiera ya me habría venido a ver. Con las vueltas que tiene la relación entre ustedes, lo más seguro es que sí lo sepa y prefiera hacer un esfuerzo por olvidarte. Puede ser, doctor. Pero yo necesito explicarle lo que pasa. Aunque sea lo último que haga en mi vida. Avísele, por favor. Avísele dónde estoy y cómo estoy. Genaro, dime la verdad. Pero la que realmente guardas en tu corazón. Tú quieres a doña Leonardo. Muchísimo. Entonces no juegues con fuego. A mí la que me llamó para que viniera a curarte fue la Beltraleja. Y según entendí te consideras su hombre. Yo a la que quiero es a doña Leonardo. Y por ella soy capaz de dar mi vida. Prométame. Prométame que irá a hablar con ella. Prométamelo. ¿Por qué lo hiciste, Andalicia? Porque soy la mujer más incarta, doña Leonardo. Yo no merezco vivir. No merezco vivir. Cálmate, por favor. Yo sé lo que te está pasando. Mira, Andalicia. Yo estoy dispuesta a que tengas a tu hijo aquí. Yo la quise matar a usted, doña. Por eso era el veneno. No. Pero él a ti nunca te va a hablar. Piensa en lo que se dice de él y de doña Leonardo y de esa mujer pública. Y ahora a esa otra pobre muchacha a la que engañó. Bendito sea Dios que no se ha fijado en ti. Genaro no se va a casar con ninguna de esas mujeres. ¿Y tú cómo sabes eso? No lo sé. Pero esa es la verdad. Cuando platicamos, por la forma en que me mira, yo sé que un día él se va a casar conmigo. Esas son ilusiones. ¿Cómo te lo voy a hacer entender? Hazle caso a Palemón Morales, que te quiere mucho. Pero ya no pienses en ese muchacho de Tierra Caliente. Algo me dice que va a terminar mal. Dijo que el veneno que tomó era para mí. Muchacha del infierno. Tengo miedo, nana. Todo lo que está pasando es monstruoso. Martina me asustó y ahora veo que tenía razón. ¿Pero tú? ¿Qué le dijiste a Indalesia? No le pude decir nada. Ella se puso a llorar. Yo me salí de su cuarto. Disculpa, pero acaba de llegar el doctor Tani y dice que le urge hablar con usted. Dile que pase. Sí, doña. ¿Qué le traerá por aquí a esta hora? Ahora lo sabremos. Buenas noches, Leonardo. No sé nada, Maclovia. Perdonen la molestia. Está usted en su casa, doctor Tani. ¿Sabes algo de Hedaro? No. Estoy muy angustiada porque no sé nada de él. Vengo a avisarte que... está en la cárcel.